Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Delphi 7 creado en www.videoguiontutoriales.net Bien, seguimos con nuestro ejercicio resumen del estudio de la BCL para finalizar entonces con este tema Ahora vamos a colocar a nuestro formulario que ya hemos guardado en la respectiva carpeta BCL5 que hemos creado, hemos guardado con el nombre comunes que trae el mismo Delphi, Form1 y Project1 Vamos ahora a crearnos un combo box, vamos a utilizar un control combo box Vamos a colocarlo por acá Y a este combo box vamos a colocarle el nombre de varios animales En este caso aquí en la parte donde dice text vamos a dejarlo en blanco Items, ya que hemos borrado el texto como tal Vamos a irte y vamos a colocar aquí una lista de cuatro frutas, por ejemplo peras, manzanas en este caso naranjas y uvas ¿Cuál va a ser el propósito de este ejercicio? Que cuando el usuario ejecute el evento Don't change, doble clic se forma el evento combo box 1 change cuando el usuario escoja una fruta determinada se refresque prueba Entonces ¿Qué vamos a ver en LBL prueba? Vamos a colocar aquí LBL prueba en el change punto caption es la propiedad que queremos que se modifique cuando escojamos una fruta determinada del combo box ¿Y qué vamos a mostrar acá? Bueno, sabemos que aquí el combo box tiene una propiedad que ya la borramos que se llama text y esa es la propiedad que queremos que se muestre entonces colocamos combo box 1 combo box 1 punto ok, disculpen combo box 1 punto text ok, estamos listos vamos a colocar esto al mismo nivel y ahora si ejecutamos que lo hemos grabado en BCL 5 tenemos las diferentes las diferentes frutas y vemos que escogemos peras manzanas y se va actualizando el label el LBL prueba entonces vemos que el ejercicio es bastante útil bastante práctico solamente con una línea de código y con algún cambio de propiedades en lo que tiene que ver con el control en sí vamos entonces a hacer lo mismo pero usando esta vez un radio group aquí tenemos el radio group ok vamos a colocarlo aquí abajo entonces aquí en el título en el caption del radio group podemos utilizar la opción podemos colocar frutas así entonces vemos allí que en el caption se coloca frutas lógicamente los ítems que nos sirven aquí en la en el combo box los podemos llevar allá vamos a hacernos una copia de estos cuatro ítems hacemos una copia con control c y nos vamos a el radio group nos vamos a ítems y control v tenemos los cuatro ítems aquí tenemos peras manzanas naranjas y uvas ok entonces vamos a hacer que se muestre también cuando escojamos aquí ahora en el radio group ok entonces cual es el el código donde vamos a colocar el código lógicamente tiene que ser en el evento click vamos a hacer doble click y vemos que por defecto es en radio group uno click pero recuerda algo si no hay nota que el radio group es un contenedor de los ítems y cada uno de ellos sería como un índice entonces el código que vamos a programar es el siguiente quien va a recibir es lbl prueba ok punto caption dos puntos igual y vamos a utilizar la opción radio group uno punto cual propiedad vamos a utilizar la propiedad ítems aquí la tenemos pero ítems es un arreglo es un array ok aquí en ítems vamos a pasar otra propiedad que tiene el objeto radio group que es el siguiente radio group uno punto y vamos a utilizar la propiedad vamos a utilizar la propiedad aquí en radio group uno vamos a utilizar la propiedad ítem index ya vamos a ver ítem index aunque no la coloca aquí directamente ok vamos a colocar un punto y coma aquí vemos que en la propiedad radio group aquí tenemos ítem index y está en menos uno esto es la propiedad que estamos colocando aquí en radio group uno como un índice de la propiedad ítems ejecutamos no hay ningún error le colocamos peras nuestra peras ve manzanas naranjas naranjas y uvas perfecto lo damos por bien entonces seguimos avanzando en los ejercicios que tienen que ver con la BCL a continuación vamos a realizar un reloj para allá vamos a utilizar el control timer un control que no utilizamos a lo largo del curso está en la paleta system aquí lo tenemos timer ok vamos a colocarlo aquí ok es un control no visual verdad y el intervalo que colocamos acá es un intervalo de cada mil es un segundo si queremos que sea un minuto entonces sería sesenta mil si queremos que fueran sesenta segundos o minuto ok entonces que vamos a hacer para poder mostrar un reloj vamos a crearnos un control label control label aquí ok y en el control label vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerlo un poquito más amplio aquí vamos a colocar en el control label algunas propiedades en primer lugar en el el caption no va a ser lógicamente vamos a dejarlo en blanco y vamos a colocarlo vamos a colocarle el fondo como color vamos a colocarle fondo negro ok entonces más o menos a este tamaño ok entonces el fondo negro y el color de la fuente el color de la fuente la propiedad de fondo vamos a escoger una fuente de 14 que va a ser roja ok aunque no la vamos a ver aquí en un primer momento pero bueno a medida que vayamos trabajando si se va a visualizar vamos a ponerlo por acá un poquito más amplio perfecto bueno que nos faltaría entonces en la propiedad del timer vamos a dejar el interval vamos a dejarlo en mil tal y cual lo tenemos allí pero que va a pasar en el label uno caption este es el label uno que va a pasar en la propiedad caption bueno tenemos que programar el evento on timer entonces hacemos doble clic y en el evento on timer vamos a hacer lo siguiente colocamos label uno punto caption dos puntos igual y colocamos el formato de la obra con una función que se llama format date time y aquí a continuación le pasamos las constantes el tipo de formato el tipo de formato es hh metido dentro de comillas simples nn no mm sino nn dos puntos ss y le colocamos la palabra reservada now como en el curso de como en el curso de firebird ok entonces ejecutamos y tenemos un reloj allí ves como se muestra el reloj totalmente funcional ok perfecto son las 5 y 45 de la tarde 5 y 46 en este momento vamos entonces a colocarle aquí arriba si quieres puedes ponerle una un label que diga reloj pero ya sabemos que funciona bien a continuación vamos a utilizar tres controles que no hemos utilizado con mucha frecuencia pero que en este ejercicio final nos permitirán ver su funcionalidad en este caso vamos a utilizar el control trackbar a él lo podemos encontrar aquí en la pestaña win32 aquí tenemos el control trackbar vamos a colocarlo aquí vamos a colocarlo aquí el control trackbar ok vamos a utilizar también un control que va a ser el control progress bar igualmente vamos a colocarlo aquí el progress bar ok y a la vez también vamos a utilizar un control gauche este control gauche lo vemos por acá creo que en samples aquí está el control gauche ok gauche lo colocamos acá como vemos es un cuadrito que muestra porcentaje podemos hacerlo así recortarlo y mostrarlo así ok que es lo que queremos buscar con esto cibernauta lo que queremos buscar con esto es que a medida que el usuario mueva el trackbar vaya llenándose el progressbar y vaya también llenándose el gauche a la vez entonces ¿cuál es el código que necesitamos para eso? bueno lógicamente necesitamos en el trackbar algunas propiedades como por ejemplo en la propiedad frequency vamos a cambiarla a 3 y vamos a colocar en la propiedad max vamos a colocarle 100 que sería como el 100% ok muy bien entonces ¿cuál es el evento? el evento es onChange podemos darle doble clic aquí o doble clic aquí en el trackbar ¿qué vamos a hacer allí? tenemos que decirle que en el progressbar en el progressbar 1 punto entonces ¿cuál es la propiedad que vamos a afectar? la propiedad position ok ¿qué vamos a colocar allí? bueno la posición del trackbar 1 position estamos pasando un valor a otro ok entonces y en el control gauch entonces sería gauch 1 punto progress en este caso va a ser igual a el trackbar 1 position ok entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ejecutar vemos que funciona ve como va funcionando ok y vamos acá al 100% completamente funcional bien cibernauta seguimos entonces con los ejercicios bien ahora vamos a realizar lo siguiente cibernauta vamos a realizar unos 3 ejercicios más en primer lugar vamos a realizar una opción de load y save aquí en el memo ok podemos crearnos acá fuera en el escritorio podemos crearnos un archivo de texto documento de texto vamos a llamarlo texto a cargar un archivo txt lógicamente vamos a abrirlo y colocamos este es el texto que vamos a cargar en el campo memo en el programa de delfi en el programa en delfi cerramos guardamos ok entonces vamos a hacernos una opción que nos permita aquí mismo en el campo memo las opciones de load y open ok cargar y la otra sería la de guardar bien vamos a hacer lo siguiente sibernauta vamos a correr hacia acá hacia un ladito vamos a dejarla vamos a hacer algo no vamos a colocarnos dos botoncitos para no perder el formato que ya tenemos vamos a colocarnos dos botoncitos para ello nos vamos a la paleta principal la estándar vamos a colocarnos dos botoncitos en el primero el caption del primero va a decir cargar y en el otro va a decir guardar lógicamente psionauta puedes deducir que si cargamos y guardamos ok tener los controles apropiados para ello para ello vamos a irnos a la pestaña dialogs escogemos open dialogs como es un control no visible podemos colocarlo aquí este es el open dialog 1 y tenemos también la de save dialog la colocamos aquí save dialog bien si ven entonces teniendo estas teniendo estas estos dos controles el open dialog 1 y el save dialog 1 vamos a programar los eventos que en cargar y en guardar vamos primero con cargar que tenemos que hacer aquí en cargar bueno lo siguiente vamos a colocar si open dialog 1 punto la propiedad es execute aquí tenemos execute then esta es una propiedad que da o verdadero o falso ok then en minúsculas entonces que vamos a hacer lógicamente tenemos que cargarlo en el memo entonces memo1 punto lines y en este caso no vamos a utilizar la propiedad add sino vamos a utilizar la propiedad load from file ok y aquí adentro vamos a colocar vamos a colocar aquí adentro una propiedad del open dialog 1 punto que el devuelve que es el filename open dialog filename muy bien veamos entonces como funciona esto por lo menos el cargar luego codificamos el de guardar le decimos cargar ok llamamos a escritorio ok en escritorio vamos a ubicar el texto a cargar y aquí vemos este es el texto que vamos a cargar en el campo memo en el programa en el del filo que colocamos aquí si queremos hacer algunos cambios vamos a darle después a guardar ok pero para ello vamos a codificar es algo parecido la función es algo parecida vamos a hacer la copia pero con unas variantes vamos a hacerle un copy y vamos a colocar aquí en guardar vamos a colocarle pegar y acá ya no sería open dialogue lógicamente estamos en el botón 5 y sería entonces en este caso sería el save dialogue así que se llama ¿no? save dialogue tiene la misma propiedad execute ok y aquí ya no sería load from file sino en este caso sería save to file aquí sería save dialogue 1 file name ok vamos entonces a ejecutar cargamos el archivo aquí lo tenemos texto a cargar hacemos las modificaciones ok y le damos a guardar le vamos a guardar el mismo texto a cargar ok perfecto le damos a cerrar y aquí vemos en el texto plano realizado por Javier Martínez vemos que entonces funcionó a la perfección nuestro campo y nuestras dos ventanas para programar y cargar los datos allí en el memo ok Cibernauta entonces el próximo ejercicio el penúltimo vamos a realizar un control date time picker que lo podemos ver acá en la ficha acá en la ficha win32 el date time picker ok vamos a colocar aquí el date time picker vamos a colocarlo él tiene ya la fecha del sistema y vamos a colocar otro date time picker vamos colocando dos si es posible del mismo ancho vamos a ver cuál es el ancho que pusimos aquí vamos a colocarle 90 para que sea estándar números redondos y aquí también 90 ok tenemos los date time picker date time picker 1 y date time picker 2 que queremos queremos hacer una resta una resta entre los días entre una fecha y otra entre la fecha final y la fecha inicial ok tenemos dos fechas aquí y queremos realizar el código necesario para los date time picker vamos entonces con el código necesario para ellos donde lo vamos a reflejar bueno vamos a reflejarlo en el LBL prueba este que tenemos aquí arriba en el LBL prueba nos debe dar un número que es la resta de los dos días ok vamos a utilizar también un botoncito que nos va a permitir hacer el cálculo de días vamos a colocarle como caption cálculo días ok y acá entonces en el evento clic programa aquí donde voy a programar LBL prueba punto caption dos puntos igual y colocamos lo siguiente vamos a utilizar una función que es days between lógicamente esta función days between va a funcionar si antes utilizamos vamos a colocarlo aquí si antes utilizamos una librería acá en implementation vamos a colocar aquí después de la directiva de compilación vamos a colocar un uses y vamos a colocar la librería que es date utilities ok vamos a revisar si no la tenemos ya por acá arriba tenemos sys utils pero no tenemos date utils ok perfecto entonces vamos con ella entonces ahora si podemos hacer la programación del days between vamos a utilizar la función days between ok aquí en la función days between lo que tenemos que colocar aquí dentro de la función days between es la resta de los dos date time picker que una propiedad es la propiedad date time vamos entonces a colocar date time picker uno punto y utilizamos la propiedad date time coma y la otra es la date time picker dos la propiedad date time también aquí la tenemos como sabemos cibernautas que esto es un valor que es es una resta entre días sabemos que la propiedad caption del label es un test entonces tenemos que cambiar el entero que nos va a devolver el int forzar lo que sea carácter int o str entonces aquí cerramos el paréntesis y colocamos el punto y como vamos entonces a ejecutar ok entonces tenemos dos días vamos a suponer que agarramos el día 20 cálculo días y tenemos dos días quiere decir que está funcionando a la perfección cibernautra vamos al último ejercicio el último ejercicio tiene que ver con un tab control el tab control lo vimos aquí en la paleta bcl en la ficha win32 vamos a colocar el tab control aquí tipo agenda colocar lo más reducido un poquito amplio que queremos cibernauta queremos colocar aquí varias pestañas para ello vamos a irnos queremos que también nos muestre en una en una en un label que vamos a colocar internamente nos muestre cual pestaña hemos seleccionado ok entonces necesitamos irnos a tabs la propiedad tabs y colocar los ítems que queremos vamos a suponer que sea como una agenda a d c d e f g h i damos ok y tenemos entonces aquí los las diferentes pestañas pero vamos a suponer que la queremos acá hacia el lado izquierdo para colocar las pestañas al lado izquierdo nos vamos a tap position y lo colocamos en top left aquí lo tenemos entonces ahí se puede ver si vemos que las pestañas las queremos colocar todas en el mismo orden el mismo tamaño que tiene el tab control queremos colocarla así nos va a funcionar abcd abc y después def y después ghi así no funciona solo tenemos que hacer clic en la pestaña correspondiente pero si queremos podemos utilizar la función o la propiedad tab width para ponerla quizás todas ahí pegaditas 10 no nos sirve no sirve 15 si más o menos 20 20 se ve mejor entonces aquí si lo vemos en el orden abcd e fg h y vamos a colocar entonces aquí dentro de este tab control vamos a colocar un label nos vamos entonces a la pared estándar a la ficha estándar colocamos un label aquí y en el label 2 vamos a colocar la selección lo que hayamos hecho vamos a ir hacemos doble clic y lógicamente es tab control 1 change damos aquí un tabulador y vamos a colocar lo siguiente cibernauta label label 2 ese es el label 2 aquí lo vemos aquí lo vemos label 2 punto caption va a ser igual a cuál es la propiedad que me va a devolver la pestaña que había seleccionado bueno el control es tab control 1 correcto tab control 1 punto la propiedad es tabs lógicamente como sucedía en el ejercicio que hicimos con los radio groups aquí también hay un un arreglo entonces aquí adentro vamos a colocar también una una propiedad parecida que es tab control 1 punto y vamos a revisar aquí no vamos a revisar el tab control y vemos que también tiene tab index entonces eso es lo que nos importa la propiedad que nos interesa es tab index con eso entonces colocamos nuestro punto y coma y veamos entonces lo que pasa lo que sucede ejecutamos si escogemos la pestaña B se ve la B la C la A la E inicialmente no se ve ninguna puedes inicializarla en A si así lo deseas ok aquí vemos entonces como funciona ven cibernauta con esto esperamos que hayas podido practicar lo suficiente en lo que tiene que ver con la BCL hemos visto lo que tienen que ver propiedades hemos visto controles hemos visto funciones nuevas ok entonces seguiremos adelante con nuestro curso y a medida que vayamos analizando el curso y viendo otros cursos más en www.video-tutoriales.net vamos a ir conociendo un poco más acerca de este poderoso y fácil lenguaje de programación luego de esto vamos a pasar a analizar lo que es el depurador seguiremos seguiremos Gracias.